Así como los discípulos de Maús, a veces también nosotros perdemos la esperanza, vemos que se mueren todas las cosas, principalmente en este tiempo de pandemia. Perdemos personas queridas y esto puede llevarnos entonces a desanimar en la caminata y a querer abandonar todo. Seguramente el texto evangélico de este día nos invita a reconocer al Señor, a arder nuestro corazón cuando Él nos habla. Así que si quieres recuperar tu esperanza, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Después de la experiencia del Viernes Santo, de la muerte de Jesús, seguramente muchos de sus seguidores volvían a sus casas, pensaban hemos perdido nuestro tiempo, ya no tenemos nada más que hacer y seguramente la resurrección del Señor cambia toda esta situación. En este tiempo, en esta semana de la octava de la Pascua, vamos a ver muchas apariciones de Jesús resucitado motivando a los apóstoles, diciendo a ellos que ellos pueden continuar o que ellos deben continuar. Y hoy nos toca de nuevo la experiencia de los discípulos de Maús, aquellos dos discípulos que volvían a sus casas, que habían perdido la esperanza, pero que sienten algo nuevo cuando Jesús les explica las Escrituras, a pesar de no haber reconocido todavía, pero ellos sienten su corazón arder. Y a partir de esto, entonces el Señor parte el pan para ellos y la vida de ellos cambia. Ellos vuelven a Jerusalén, encuentran a la comunidad reunida, y ahí entonces recuperan aquella misma fe que tenía cuando Jesús caminaba con ellos y transforman también toda la historia, incluso nuestra historia. Seguramente fue por este cambio en la vida de ellos que nosotros estamos aquí. Estamos invitados también nosotros, a pesar del dolor, de la tristeza, de la pérdida de una persona querida, del sufrimiento, también a escuchar la palabra de Dios, a arder nuestro corazón cuando Él nos habla, a reconocerlo en la Eucaristía, en el sacramento cuando Él parte el pan para nosotros, pero no cruzar los brazos, no decir, qué bueno que yo tengo al Señor, sino que también caminar, salir, en este mismo momento, ir a llevar esta buena noticia, llevar a Cristo resucitado a los demás. Solo así vamos a poder transformar la historia de toda la humanidad. Hermanos y hermanas, sintamos la presencia del Señor que no nos abandona, está vivo y resucitado, y nos invita también a llevarlo a los demás. Yo soy el Padre Valentín, y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín presente.